En Guatemala, la Organización Internacional para las Migraciones presentó los resultados de su más reciente estudio sobre el impacto del retorno de menores migrantes a esa nación centroamericana. El sondeo se ejecutó en dos centros de recepción de niñez migrante no acompañada, niños que salieron solos del país y por diversas causas fueron obligados a devolverse a sus casas. La entrevista no se aplicó a esos niños para no revictimizarlos, sino a sus parientes. Se les preguntó sobre las condiciones familiares en todas las fases migratorias. De los resultados del estudio se revela que 76.6% de los menores retornados son niños y 23.4% son niñas. 68% pertenece al grupo étnico maya. 91.9% de los niños retornados no tienen un nivel de escolaridad mínimo, pero 54% de ellos al retornar a Guatemala se reincorporan a la escuela. Y 70.4% están realizando ahora una actividad productiva. La motivación principal para migrar es la idea de obtener mejores condiciones de vida, seguida de la reunificación familiar con 46%. 71.9% de los menores guatemaltecos se dirigió a Estados Unidos, principalmente a California, Florida y Nueva York. 28.9% llegó hasta México. 93% de estos menores que regresó tienen entre 14 y 17 años. Ante estos resultados, la Organización Internacional para las Migraciones considera que es necesario y además un derecho que los niños tengan un nivel de vida adecuado en condiciones de dignidad, ya que se les proteja de los riesgos de la migración irregular. Para este fin, consideran que es necesario que el Estado guatemalteco, la sociedad y la familia trabajen en conjunto para la erradicación de este flagelo y garantizarles una vida digna a todos en sus hogares.